En una de tus primeras peleas profesionales, alguien apareció con un cartelito que decía Toro, porque ya empezaba a rodar ese nombre, pero no te seducía tanto ese nombre hasta que tu viejo te dio una lección. No me gustó porque los cuernos, muchas cosas que entendí, entonces le pregunto a papá, papá me sacaron un cartel y me decían fuerza Toro, y no me gustó mucho, no, la Toro embareté o embestí, eso está lindo, ese marcante te puso el pueblo, así que vos tenés que aceptar. Y me gustó, quedó el Toro. Es una anécdota que me gusta que la recuerdes porque, bueno, está mi padre que hace poco me dejó, pero bueno, son cosas que pate. Tu viejo ha sido muy importante para esta historia, ¿no? Sí, porque fue el que hizo primero a Juan Carlos Jiménez y que me apoyó siempre. ¿Y cómo fue esta historia de migrante? Vos tenías dos años y fueron a instalarse en Buenos Aires. Papá primero, este, fue a ver el terreno, ya casado con mamá y, bueno, este, y luego vine a buscarnos. Yo primer hijo, el mayor de todos. Una aventura quizás, ¿verdad? Pero una aventura buena porque papá, un trabajador, un hombre que se levantaba a las cuatro de la mañana a trabajar, a darnos el pan de cada día. Y, bueno, eso es importante. Y finalmente una decisión que marcó tu vida también. Importante, importante porque, este, eh, da lo que tiene que hacer una persona por los seres que quiere. Y eso, eso es importante para que vos te motives y lleves esa misma consigna en tu vida. Cuando ya éramos adolescentes, pasaron dos cosas. Ingresaste al colegio industrial y, al mismo tiempo, mientras andabas como chico o joven por las calles, comprobaste que tenía cierta capacidad para la pelea. Esas dos cosas pasaron al mismo tiempo. Y era un moquetero, era un moquetero, vamos a decir la verdad. No vamos a hablar en francés, era un moquetero. Era un moquetero, era un peleador instintivo. Ahora, a mí me gustaba pelear con las manos, palos, piedra, nada, en absoluto. Es decir que antes había una honestidad en las peleas, daba gusto pelear. No era pelea de patotero, era pelea de peleador. No era pelea de piedra, garrote, entre muchos, contra uno, bueno. Bueno, es decir que era otra manera de ser. Y bueno, eso me motivó. Y luego mi motivante mayor fue Muhammad Ali, Cassius Clay. Un boxeador peso pesado, a quien yo admiraba mucho y lo sigo admirando. Para mí fue el más grande, mi motivación. Mi motivación, para mí fue el más grande de todos. Y fue el que me motivó a meterme en este duro deporte que es el boxeo. No es un deporte fácil ni para cualquiera. ¿Por qué Ali es el más grande para el Toro Jiménez? Para mí el más grande porque comenzó diciendo, soy el mejor. Y lo demostró arriba del rin. Es importante la autoestima ahí, ¿no? Él decía, soy el más lindo. Imagínate el racismo y todo eso. Él lo hacía en doble sentido, ¿verdad? Pero se quiso llevar el mundo por delante, lo llevó. Se ganó todo. Le tocó a una época del Cocos Clan, de gente, del racismo. Luchó contra eso. Es decir, que todo eso lo leí y lo admiré mucho. Y sobre todo eso, sobrellevar y querer ser campeón del mundo y lograrlo. Capaz que aprendiste también que la falsa humildad no sirve para este deporte. Tiene que ser de verdad. Acá el de mentira no llega. El que quiere simular ser campeón y no tiene las condiciones no llega. Acá tenés que tener resistencia, saber soportar castigo, medio que te guste, que te peguen y tener esa habilidad de ser un buen peleador. ¿Cómo se llamaba tu papá? Lucio Jiménez. Don Lucio en algún momento te quiso orientar hacia el fútbol. Sí, él es futbolista. ¿Ah, sí? Muy buen futbolista. Un fútbol va a centro. Lo he visto en varias de las peleas, de los encuentros de fútbol que hizo. Un gran jugador. Bueno, no pudo porque, bueno, seguramente la responsabilidad que tuvo como papá también. Y un día llegaste a tu casa y le dijiste, voy a ser boxeador y supongo que tu mamá no festejó eso. No le gustó mucho, no le gustó mucho, pero tu apoyo de los dos, eso fue importante y la carrera no es fácil, más cuando no tenés los medios. Una familia pobre, tomar el micro de Avellaneda hasta Luna Park, una hora y media, a la vuelta lleno, los trabajadores, cruzar la boca. Es decir, que una lucha de todos los días. ¿Y cuándo fue que lo conoces a Ítalo Andobando y marcó como una etapa en tu vida? Ítalo fue mi creador. Ítalo me enseñó a caminar. Me dice, el boxeo no comienza arriba, comienza abajo. Yo lo miro sorprendido. ¿Cómo abajo? Abajo. Un edificio que no tiene base, ¿qué ocurre? Y se cae. No sabes caminar, no sabes pararte, te vas a caer. Entonces me hizo caminar. Me iba y venía, iba y venía, iba y venía. Me cansó eso. Luego de costado. Iba y venía, iba y venía. Bueno, él se mentalizó. Yo tenía la edad correcta para hacer eso, entonces me dio la base. La base es suficiente. 15. Lo 16 debuté ya. Si hoy viniera un padre de familia y te preguntara, ¿a los cuántos años tiene que empezar un boxeador? 15 años. 15. 15 años, ¿eh? 15. 15 porque está semi informado y él tiene un sueño, le gusta algo. Ya tendría definido. Tiene y está fuerte, está fuerte loco. Vos tuviste la nobleza de regalar tu fama y todo lo demás a Paraguay, pero es imposible no mencionar que Argentina te dio la base de tu formación. Sí, pero con papá hablábamos, yo le pedí, le pedí a papá, este, bueno, me hago, y tomamos la decisión de no, de representar a nuestro país. Vine a hacer mi servicio militar en la marina con el capitano Juan Ángel Torre, que están también en el cielo ya. Y bueno, marino y a la vez boxeador, ¿verdad? Pero antes de venir a Paraguay, tu historia tuvo rivetes mucho más ricos todavía que contar en Argentina, porque ese camino... Argentina tiene un gimnasio en cada barrio, pero no solamente en Buenos Aires, el interior de Argentina es muy pródigo. Tiene Tigre, Trelew, tiene Temperley, Banffley, Loma de Zamora, ciudades y tienen todos esos gimnasios. Ahora, la Meca y el lugar más importante para practicar boxeo es el Lunapar. Ahí vive y reina, vivía y reinaba, un señor que era una especie de Don King latino, que se llama Tito Lecture. A ver, ¿lo llegaste a conocer? Sí, él fue prácticamente el impulsor, fue la base, él después ya se fue, pero fue la base porque me dio la oportunidad de entrenarme ahí, entrenarme y apoyar todas mis gestiones. Yo, siendo paraguayo, entré al campeonato de actitudes argentino, al campeonato novicio, al campeonato veterano, salí campeón en los tres. Ya se codeaban y decían, este paraguayo va a ser bueno. ¿Cuando eso todavía vivías en la Argentina o te ibas acá? No, yo vivía en la Argentina. Luego, eso ocurrió desde los 19 años que volví. Claro, por el servicio militar. Pero antes, sigamos en la Argentina porque allí, en ese momento campeón, se vivía uno de los tantos momentos gloriosos del boxeo argentino. O digo, uno de los tantos. Argentina tiene momentos gloriosos cada cinco años más o menos, ¿verdad? Desde la década del 40, digo. ¿Por qué tuviste la satisfacción que supongo que hasta ahora te da piñida de que un monzón fijara la mirada? Estuve en su casa. Contame sobre el monzón. Monzón, un hombre que tuvo muchos problemas en su vida, pero irradiaba lo bueno. Un tipo que quizás tuvo mala suerte, la fama lo robó, el rodearse de tanta mujer y todo eso, un nivel alto. Se metió en una enredadera que él mismo buscó, en parte. Pero el ser tan grande, ser tan grande a veces no puede evitar eso. Eso creo que lo llevó a terminar como terminó, ¿verdad? Ahora, en la carrera él marcó ser el mejor mediano hasta ahora. No superan su récord. Un hombre con una potencia tremenda y una altura privilegiada para la categoría. Tenía 72 kilos y tenía un 80 de estatura. Es una exageración lo que voy a decir, pero era relativamente flaco, digamos. Flaco, 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 alto. Pero un hombre que pegaba como un animal, era una bestia. Era un tipo con mucha potencia, con su derecha. Y es cierto que él entró en una especie de conspiración con lectura para decirte, che, hacete de argentino. Claro, no, pero no conspiración. Creo que el fanatismo de estar en tu país es argentino. ¿Se dijo conspiración por...? No, bueno, yo claro que yo no lo interpreto así, sino que veía condiciones en mí, se encariñó conmigo, hay una amistad, una amistad y me dijo, mirá, él ya vio, fue campeón del mundo. Él estaba en el techo, yo estaba en la base, no. Entonces ya sabía, decía, mirá, yo creo que te conviene quedarte acá, ser argentino y te manejamos, te manejamos. Porque él también quería estar, bueno. Tito Leitura es un tipo muy importante a nivel sudamericano y mundial. El Lunapar y Tito Leitura tuvieron muchos campeones mundiales y eso es respeto a nivel mundial. Y bueno, y Paraguay nunca. Imagínate, yo me vine a una selva. Después vamos a hablar de eso, porque yo creo que lo que solamente tu vocación de entregar a tu país tu nombre, puede compararse con lo que perdiste en materia de dinero, de pagos. Yo hubiera sabido realmente, porque finalmente ibas a ser paraguayo igual. ¿No llegaste a conocer a Nicolino Loche también? Él te iba a mirar también, ¿no? Nicolino, Galíndez, a Galíndez lo viento aguantar varias veces. ¿Compartías espacios de prácticas y todo lo demás? Sí, sí, nosotros compartíamos. Nosotros lo veíamos, nosotros lo admirábamos, él era el campeón, imagínense. Estaba Galíndez, campeón del mundo, lo mirábamos. Podía pasar años sin que nadie le encontrara en el ring, ¿verdad? Claro, era un talentoso, un tipo que era el rey del esquive. Sí. Era una persona que no se dejaba pegar. Con ese movimiento el tipo te sacaba golpes. Sí. Era una eminencia. Bueno, pero por eso digo que son los estilos, cada uno tiene su estilo. Y nace con una virtud, con un potencial. Y eso sí lo sabés encontrar, porque muchas veces no lo encontramos. Saber encontrarlo es lo que uno tendría que tener. El pino lo tiene porque, ¿verdad? El toro Jiménez era como el polo opuesto. Al toro Jiménez lo encontraban siempre, pero guay si el toro te devolvía la piña. No, yo era moquetero, me gustaba pelear. Vos me mirabas mal y yo me iba a pegarte. Era un, no sé, creo 14 años, 15 años, ¿verdad? ¿Y esa actitud es muy importante en el ring? No. Ustedes después miren las peleas. Inteligente, inteligente para eso, ¿verdad? Inteligente, pícaro. Poner trampas. Administrar los tiempos. Saber marcar los tiempos, la distancia, cuándo vas a meter un golpe. El esquivo y tirar, cubro y pego. Saco, pego. No saco y solamente me cubro, ¿verdad? Es decir que son todos atributos que tenés que tener. Son instintos. ¿Quién fue tu mejor maestro? A veces es ingrato hablar de una sola persona, pero... Aldrobandi, Aldrobandi. ¿Sabés por qué Aldrobandi? Porque esto no se puede mezclar. No puede tener dos profesores, ni tres. Los tres piensan distintos, tienen distintos estilos. Y a vos te meten en una caja que no entendés ir acá, seguir al medio. No, entonces es mejor señirte por algo que vos creas. Crea firmemente que te va a llevar al éxito. ¿Por qué? Te enseña a ser pícaro, la picardía. Te enseña a pegar con el cuerpo. No solamente con el brazo, con el cuerpo. A saber esquivar y pegar. Entonces son todos atributos que lo tuvo Italo. Y la paciencia sobre todo. La paciencia de ser un buen entrenador para tener y todos los días... No, no. Abrir más. Ya. Avanzá cuando pegás. Retrocede con la pierna, no con el cuerpo. Porque igual retrocede con el cuerpo. Dejás tu cuerpo ahí. No estás fuera de la distancia. Al contrario. Te apeligrás. En cambio, haciendo un paso atrás, vos dejas atrás del peligro. No sé si estás comprendiendo lo que ves. Absolutamente. No solamente comprendiendo, sino admirando el hecho de que el Vox, que empezó como una expresión tan callejera en siglos atrás... No es subir y tirar y tirar y tirar. Se convirtió en una academia, ¿no? En una academia de... Sí, pero viene de antes. Viene de Mohamed Ali, viene de Sugar Ray Robinson. Viene de hombres que talento lo tuvieron de sobra, pero son innatos, son propios. Viniste al cuartel a Paraguay. ¿Qué pasó después, doctor? Yo estaba en la casa del capitán, íbamos a Puerto Elsa. Veníamos, volvíamos. Yo era de su... Asistente, sí. Peluqueado como marino, entrenando a la vez, practicando, yendo a los gimnasios, el Club Atlántica, la Olimpia, donde había boxeo, hasta que hubo unos promotores que hacían boxeo. Nos anotamos en las peleas, empezamos a pelear y ahí empezó a surgir. Ganaba, 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 hasta que empezaba a aglutinar gente, la gente me veía a ver, me iba a ver. Me acuerdo que Edgardo, ya lo hay chini, un hombre de fútbol neto, pero cuando empezó a ver, me voy a decir, este Juan Carlos, qué potencia, qué potencia este Juan Carlos, una potencia. Entonces, su expresión, y con el cigarrillo, a dos manos. Inolvidable. Y estaba, pero era otro su... y le gustaba. Estaban casi en todas mis peleas, ahora Ciudad Nueva... Claro, por eso pasó contigo, de alguna manera, con las diferencias, las distancias, lo que pasa con Pechi y la explosión del tenis. Después pasó contigo y el boxeo, el hecho de que trajiste como una nueva sabia al boxeo paraguayo, ya eso con tu consagración, ¿verdad? Claro, con un pensamiento al ya, miraban el campeonato, porque decían, este va a ser campeón del mundo. Imagínate, solamente me ponían ese, eso me decateórico, este va a ser campeón del mundo. ¿Y cómo fueron esos años? ¿Cómo fuiste escalando? Ganando, 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 pero a la vez que iba ganando, yo me iba atrasando, porque no salía, yo tenía que salir, mostrarme. Si yo no me mostraba el mundo, claro. Y te quedaste en Paraguay exclusivamente, no volvías a Buenos Aires. No volví, no, yo me quedé. Y hasta que tuve una oferta de los hermanos Acari, Luis y Michelle Acari, investigaron, me mandaron unas cartas a la Federación Paraguay de Boceo, que era don Óscar Aquino Vargas, en esa época, y me hizo llegar que hay interés de mí en el exterior, y bueno, están los hermanos Acari y quieren contar con tu presencia. Y viajé. ¿A dónde? A Francia, a París. ¿Qué representó la pelea con Flores Burlón para la historia, ya sé qué representó para la historia del Vox paraguayo, el hecho de que se agotaran las entradas, que fuera un hecho digno de un día patrio, pero qué representó para vos esto de colgar la primera presea? Mira cómo me pone la piel de gallina porque yo no pensé que iba tanta gente, me asustó. Eso fue allá enfrente del botánico, un club que nunca más se llenó, es impresionante, es una fosa así, impresionante. La diferencia de experiencia era muy grande, yo tenía 11 peleas nomás, 11, 11 invictos. A los 11 lo destruí. Pero era muy poca, el otro tenía casi 70. Una experiencia tremenda, un tipo muy grande, físico espectacular. Y él dijo, pero ¿por qué me van a poner a ese principiante? Guárdenlo para... Para más tarde. Y el capitán le dijo al capitán Torre, tené cuidado ese principiante, pega durísimo, que no te pegue. José María, que no te pegue. No. El capitán te conducía a vos también. Capitán Torre, un fanático porque bueno, a los que venían... Pero él estaba en tu rincón. Claro, el capitán Torre estuvo en mi rincón. Y le dijo a él, claramente, y a sus entrenadores, Juan Carlos, un tipo muy joven, nuevo, 11 peleas, pero un tipo que pega tremendamente. Y si te pega, te vas al suelo. ¿Qué hizo José María? No creyó en ese... y vino a chocarme. Groso error. Un minuto cuarenta duró la pelea. Qué lujo, Juan. Un minuto cuarenta. Este país se enamoró de... Ese minuto cuarenta, me llamó el presidente de la república, fui condecorado. La calle Palma la recorrimos, calle Ayala. Yo no sabía que iba, salía la gente en la calle, toro, toro. ¿Conseguiste tickets para toda tu carrera en líneas aéreas paraguayas? Sí, la de general Calvé. No, pero yo te voy a decir algo. Quizás en esa época, muchos no quieren acordarse, pero yo te voy a... Me llamaron a Palacio y los cuatro adecanes que estaban Garcete, estaba Walter Alder, estaba Calvet y otro más. Entonces, a nuestro campeón, si lo podemos apoyar con lo que tengamos, va a ser beneficioso, ¿verdad? A toro, sí, en general. Líneas paraguayas se ponen a su tercicio, a donde quieras ir, quería yo buscarle a mi mamá para que venga a acelerar. Quiere decir que sea como otro, como que... Claro, tuviste respaldo. Tuve un respaldo importante. Tuve un respaldo importante. ¿Qué me sirvió? Pero, ¿qué pasa cuando vas a dar respaldo? Dar respaldo a alguien que no te va a fallar. Y yo no fallé. Ese respaldo lo aproveché, porque yo me fui a Francia y salí invicto. Me fui a África, gané. Es decir que marqué una época muy linda que quizás otros no van a poder hacer. Pero Francia fue incluso una estadía de varios años. Sí, pero yo peleaba. Pero digo, ¿te quedaste un tiempo en Francia? Yo me quedé seis meses, venía, seis meses, venía. Ah, ya, ya, ya. ¿Y por qué Francia? Porque estaban estos empresarios. Estos empresarios me ofretaron eso, pero fue bueno. ¿Y de ahí...? Yo me abrí, me conocieron. Yo ya estuve en el ranking del mundo, fui número uno en el mundo de Francia, fui número uno. Es decir que fue muy importante para mí. Aparte de esta historia en Francia, te quería preguntar de este rico caminar por el mapa mundial. ¿Cuáles son cinco peleas que consideras inolvidables para tu vida? La primera, cuando me hacen salir el problema de ver en mi país, que fui a enfrentar a Roberto Monotilla de Urán en Miami. Año 87. No, me digas que esa fue tu primera salida. Es como que te digan... No, me tiran al león de entrada. Esperá, es como que te digan, claro, tu primera pelea va a ser con un rinoceronte. Sí. ¿Tu primera fue con mano de piedra? Con Roberto. Con una leyenda. No, estaba bien, estaba en su momento. 37 años, yo peleé hasta los 45, imagínate ahora. 37 años, yo dije, no, este está viejo ya. ¿Quién? 37 años volaba. ¿Qué pasó en esa pelea? Lo conocieron, ¿quién era Juan Carlos Jiménez? ¿De qué era capaz? Y de lo peligroso que era el toro Jiménez. Roberto Durán, en el primer rango estaba en el suelo. Fue en el primer rango. ¿Cómo fue? ¿Qué golpe fue? ¿Recordás cómo fue? Una derecha, una derecha. ¿Cuál era tú? O sea, si la universidad tiene que recoger y hacer una clase sobre cuál era la combinación que le caracterizó al toro Jiménez, cuál era la combinación. Los boleos, los boleos de ambas manos, los boleos. Los boleos son golpes que voy a mostrar. Te atajo, te atajo tú, porque después vamos a volver a eso. Son golpes largados. Esos son los famosos boleos. Y el hombre que tiene potencia, cuando manda con todo el cuerpo, a veces nosotros duplicamos la potencia. Yo pego 90 kilos, pego mucho más. Y esos boleos cuando llegan, hacen estragos. Y yo, la mayoría de mis nocavos fueron de boleos, ¿verdad? ¿Izquierda o derecha? Y Roberto Durán, en el primer rango, porque me menoscabó. Es un error, pero ¿quién me menoscabó? Roberto Durán, se cayó. Así cuando se cayó ese hombre, empezó a respetarme, a mantener la distancia, a puntearme, a estar lejos. Aprendió muy bien que conmigo me iba a jugar. No podía ir a asustarme. A mí me tranquiliza el hecho de que hace poco tiempo una plataforma conocida como Netflix publicó la vida de mano de piedra, porque de lo contrario, eso me releva a tener que explicar lo grande que fue. Imagínate, un tipo que esa ida y vuelta con el rey sugar Leonard es para encuadrar. Martin Hagler. No, él peleó con todos. Con Tommy Heard. Él es un monstruo, una leyenda. Pero imagínate lo que me... En el tercer rango, ¿sabes lo que decía? ¿De dónde lo trajeron a este tipo? ¿Y ustedes conversaban en el rango? No, después, después. Después, porque él me menoscabó en todo sentido. Él quería que iba a hacer un jueguito de... No sabía quién peleaba él. Él tenía que entrar al ranking del mundo y necesitaba un clasificado. Él tenía que volver. Claro, volver a entrar entre los 10 para tener chance. Entonces, ¿qué pasa? Vos elegí al más fácil. Creyó que era yo. Le enviaron al mitad y de Paraguay. Al mitad y de Paraguay. Y tráigame, estaba rankeado entre los 10. Tráigame al Paraguay. Sí, pero vamos a ver. Tráemelo al Paraguay. Tráemelo. En el primero, no sabés qué le dijo. En el segundo, decía él, ¿de dónde me trajiste? Vos me dijiste que te lo traiga. Cholo. Cholo, le llené. Cholo, vos me pediste que traiga a este tipo. Así que no me digas nada. Pega como un animal a este tipo. Decía Roberto. Roberto, cuando él me abrazó, se ve la final y él me abraza. Me dice, tranquilo. Que vas a llegar. Qué notable, qué notable. Tranquilo, vas a llegar. En este camino, hiciste amistad con algo. Me contaste ya que lo conocías a Monzón. Pero era todavía en tu etapa en la que era una plantita que salía en Armácigos. Después ya de tu etapa de consagrado, llegaste a... Sí, con Julio César. Yo tengo amistades con muchos campeones grandes. Pero amistades de encontrarnos, de estar en el mismo sitio. De compartir momentos. Al pelear, vos estás en cartelera donde pelean grandes. La Bestia Mugavi, Julio César Chávez. Claro, claro. He visto entrenar a Marvin Hagler. He conocido a ex campeones grandes, ¿verdad? Entonces, hace que te llene. Te da satisfacción estar en lugares donde quizás no hubieras podido estar si no fueras quien sos. ¿Cómo eras vos en términos de la expresividad? Porque hay algunos boxeadores que se pasan hablando durante la pelea. O sea, a propósito, hacen como... Tientan, digamos. Vos podés observar todas mis peleas. Soy un tipo de peleador nato. Me gusta confrontar las peleas. No le disparo a nadie. Soy un tipo que va al frente. A pegar, a hacer daño. Bueno, lastimosamente este deporte es así. Este deporte es hacer daño. Y tenés que tratar de noquear y ganarle al contrincante que está enfrente. Y luego que termina, nos damos un abrazo efusivo de respeto, de cordialidad. Porque es un deporte donde nos preparamos para dar y recibir castigo. Un tema difícil, no tanto para vos como para muchos paraguayos que a veces somos poco autocríticos, toro. Pero hay que decirlo. Si te quedabas en la Argentina, ibas a ganar mil veces más. Mil y a lo mejor me quedo corto. Y probablemente tu fama iba a durar más tiempo y no te arrepentís de haber elegido volver. No, porque mi conformidad es que ser el mejor, el más grande de un país. En esta disciplina, no digo del deporte nacional, estoy diciendo del boxeo. Y yo me considero el monstruo. Pero un monstruo satisfecho por lo que hizo. Y no digo monstruo por ser pedante o ser... no. Lo digo con orgullo. Y con seguridad. Lo digo con seguridad y lo digo como paraguayo. A este tipo se lo respetó en el mundo. Absolutamente. Entonces, ese respeto. Un Ayer Ben que venía de ganarle por nocau a Jerry MacLellan y le causó un coma de ocho meses, era el rival que iba a enfrentar yo. Nunca pensé en eso. Yo fui a enfrentar a un tipo y a correrlo a ese tipo. Aún así, ya sabiendo de tu posición, que me parece que te hace muy digno, convengamos que, voy a hablarte bien en paraguayo, perdiste nomás luego plata al decidir venir a Paraguay. Y mucha plata. No sabía, realmente no sabía. Pero dentro de que no sabía, había un patriotismo. Había un ego interior de que yo soy paraguayo y bueno, me jugué por mi país. Pero realmente no sabía. Hiciste una comparación una vez con otro boxeador en relación a una pelea. Alguien que ganaba 600.000 y vos por la misma pelea ganaste 50. Obvio, Martillo Roldán. Martillo Roldán fue campeón argentino y sudamericano. Peleó por campeón y perdió. Pero perdió 600.000 dólares y se llevó. Eso vale un argentino. Eso vale una buena empresa argentina. Nosotros primero no tuvimos empresa. No teníamos conocedores. ni contactos importantes para que se relacionen con Don King, con un Frank Warren, que es un inglés, donde hubiéramos tenido el acceso a tener mejor paga para nuestros boxeadores. Pero bueno, yo soy el único que llevo a eso. ¿Te llegaste a cruzar con Don King en el universo? Don King, yo peleé para él en Marruecos y Inglaterra. No me digas. Sí, esperé para él. Contás como sin nada. Sí, sí, pero te cuento. Es porque servían, no porque me tenían cariño. Yo me gané ese lugar y tenían que pelear conmigo. Yo estorbaba, al contrario. Pero estaba entre los 10 mejores del planeta. Entonces yo tenía que contar conmigo, sí o sí. Toro, te llaman de una universidad y te dicen acá que queremos estudiar tu vida y queremos que nos recomiendes cuál es la pelea que mejor te define a vos, o sea, donde mostraste mejor todas tus cualidades. ¿Cuál serían? Hay varias, pero una pelea donde sufrí muchísimo. París, 7 grados bajo cero. Jean-Noel Camara, Jean-Noel Camara mi rival. Duraron 7 rounds. Yo estaba desfigurado. Un ojo cerrado, mi nariz inflamada, labio partido. Mal, el hombre pegaba durísimo. En francés me dice Jean-Pierre, mientras no me dice Atón, porque Luis frapa en Pou. Atón. Atendé porque el tipo pega un poco. ¿Un poco? Luego del segundo, tercero, le digo Jean-Pierre. Diapaya. Trofort frapa a Luis. Entonces, él pega muy fuerte. Un poco nomás te decía. No, él me dijo un poco. Pega fortísimo este tipo. Bueno, Juan, este tipo te va a poner entre los 10 mejores del mundo. Te hay que ganarle. Yo tenía el ojo cerrado, mi nariz inflamada. El tipo pegaba con un... Bueno, pa, pa, lo seguí, lo seguí, lo seguí. Y luego digo, bueno, acá me juego. Me voy, me voy, me voy. Amago, se come el amague y le tiró un boleo derecha y lo agarré también. Lo colgué en las cuerdas. Tengo en mi sala colgado en las cuerdas un nocao impresionante, Jean-Noel Camara. 7 grados de acero y un día estuve más frío que nunca. Aprendí a usar campera de cuero, pantalón de cuero, un sacón encima. Claro. Acá nunca lo usé, si está ahí guardado en el ropero. No, pero increíble. Ya hablaste de una. Por lo menos cuatro peleas más que vos decís, esas fueron las mejores. Roberto, Jean-Noel Camara, Martillo Roldán, Martillo Roldán. Del Valle Herrera. Te hablo de campeón y figuras que te escondan. Cuatro, cinco. Carlos Roldán. Carlos Roldán. Aquí pelea con José María que fue tremendo y con... Había un destructor que no sé cómo se llamaba, Fernández creo que se llamaba, un tipo que venía y que me juró que me iba a noquear y le gané por nocao también. Un tipo muy fuerte. Bueno, me tocó bailar con hombres muy duros, pero demostré que mi fortaleza era de verdad y que Juan Carlos Jiménez el Toro siempre fue de verdad. Un día nos va a tocar a todos, pero el día que llegues al cielo el gimnasio ¿de quién querrías buscar para desafiarle y darte el gusto de pelearte con alguien inmortal con el que no te tocó convivir en la vida? Ali, supongo, ¿no? Bueno, hay un problema de peso ahí. Yo casi lo amé Ali. No te digo por eso. Fue mi ídolo, fue mi precursor. A ver. Yo quería llegar a lo máximo. Quería ser campeón del mundo. No me dejaron en su momento. Me apropié de un cinturón de campeón del mundo que es inferior al consejo, pero llegué a obtenerlo, ¿verdad? El Consejo Mundial de Boxeo me esquivó, pero yo creo razonable en eso porque nosotros no generamos el dinero importante como para que nos muevan empresarialmente y eso fue fundamental. No ocupo a mi país, lo amo a mi país, pero realmente no tuvimos el peso suficiente para encuadrarnos entre los mejores y que un empresario poderoso en los ojos. Pero bueno, la vida marcó así y yo no me niego ni conmigo mismo ni lo que hice. Yo me creo el mejor y como dijiste, cuando muera yo creo que acá está el más grande boxeador pero sigamos en el cielo. ¿No me dijiste a quién, la puerta de quién te gustaría tocar y decirle che, vamos pues a cruzarnos en el ring? No hay alguien, no hay alguien que... pero mi padre que se fue hace poco me gustaría darle un abrazo. Te marcó en tu vida, ¿no? No, pues no le di el abrazo antes de que se vaya y eso me pesó. Porque aparte de papá fue una especie de camino en este mundo del box para vos también, ¿no? Él me hizo, yo elegí algo, él me acompañó y bueno, hice lo que pude. Toro, te tiro unos nombres y vos decime qué pensás de ellos, por favor. Sí. Valentín, ¿qué pascualito Galeano? En su momento, tremendo. Quizá no tuvo. Yo creo que todo va a tu preparación, la preparación de cada uno tiene que ser, es muy importante, por eso yo siempre le digo a los chicos, estudien, perfeccionense, eso no se suple. Cuando vos no llegas con esa capacidad, no lo lográs, siempre te falta algo para subir un escalón más. O sea, cultivar no solamente el cuerpo, sino la mente. Ese estudio, ese estudio que te dan de base es muy importante, no para seguir una profesión, sino que para tener capacidad de discutir qué te corresponde. Criterios. Claro. ¿Me comprendes lo que quiero decir? Sí, sí, sí. No ser un utilizado ni saber de que donde estás parado, qué querés y que en una firma no te jodan. ¿Te parece que eso le faltó aquí a...? Yo creo que Pascualito, puro corazón, yo no lo vi pelear, no tuve esa oportunidad, no puedo ni criticarlo, ni... Yo no puedo porque no lo conocí, pero en su momento está nombrado en la historia... Darío Indio de oro a su hagan. También, también, muy buen peleador, llegó a pelear por el ranking del mundo. ¿Y qué esperás de Juan Carlos Torito Jiménez? Juan Pablo. De Juan Pablo. Y Juan Pablo tuvo su momento, ya está grande, él está cumpliendo una linda tarea como jefe de un gimnasio, lo está haciendo muy bien, lo amo profundamente a mi hijo, a todos, pero ser un campeón no es fácil, no es decir quiero ser campeón y él lo sabe, mi hijo lo sabe, mis hijos lo saben, mis amigos saben. ¿Qué falta para tener otro Toro Jiménez? ¿Cómo tendría que estar configurado ese boxeador? Ser un tipo fuerte, un tipo técnicamente bueno, porque influye muchísimo. El boxeo puede ser fuerte, pero esa fuerza no está llena, está estorpeza, hay que llenar habilidad, potencia, picardía, ser un zorro, el boxeo es picardía. Vamos a hacer un pequeño juego con eso que acabas de decir. Sí. Si queremos armar el boxeador perfecto, ¿ok? Como llamarían hoy el boxeador definitivo, yo te agrego un condimento y dos o tres condimentos más ponernos vos. Bueno. El esquive de Nicolino Loche, después, ¿qué otro componente? Tres componentes más, ¿cuál es el...? ¿De quién sería? Él tenía esquive, no potencia, pegaba muy poco. Ok. Y con su esquive logró llegar a ser el más grande en su categoría. ¿La potencia de quién? Con muchos pegadores, Mugavi, Juel Luis... ¿La derecha de quién? Monzón. Monzón. La derecha de Monzón, única. ¿La izquierda de quién? Suba Rey Leonardo. Maravilloso. Maravilloso. ¿Está bien? ¿Te gusta? Y diríamos finalmente el todo de Clay, ¿verdad? De Mohamed Ali. Finalmente, ¿puedes enseñarnos tu mano derecha? Sí. Si vos tenés un rostro indemne, es gracias a esa mano, ¿no? Hablame de los golpes que tiene tu mano de boxeador. Mi mano está sin nudillos. Eso quiere decir que ha pegado algo. Es mi mano la que me dio satisfacción, la que me dio títulos, la que me dio satisfacción en el sentido de que ganarme respeto. Me gané mucho respeto por mi mano derecha. y la solidez y con qué expresión se manifestaba. No dudaba. Y eso tenés que tener, no dudar. Esto es tirar la mano y no estar, a ver, voy, no voy, va, tiene que ir. Esa mano va y hace daño. Y le salva el rostro. Y eso, uno tiene que estar metido con eso, decir, no, voy a hacer. En la calle, saber pelear para ver en la calle, yo no enseño eso a pelear en la calle. Muchos dicen, sí, yo me defendí varias veces y hay una facilidad con que vos neutralizás a cualquier individuo que no está preparado. Y quizás ellos no creen eso. Solamente después que uno le da una paliza o le da a que te respeten y te reciente creen. Y bueno, a veces ocurre eso, que practican y aprenden para saber defenderse, que también es razonable. Toro, muchísimas gracias por este compartir. A ustedes, hablamos de lo que amé profundamente de toda mi vida. Gracias. 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 Gracias.